Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeño espanador. No se olviden suscribirse y darme un like. En esta ocasión, el rescate de animales. Tendremos que considerar como causa principal de sufrimiento animal el abandono. Si tu mascota se pierde, tiene mínimas probabilidades de sobrevivir en un mundo que no conoce, en el que no puede obtener alimento por sí mismo y en el que se sentirá más que perdido, con miedo, con hambre, con frío, vagando por las calles buscando el camino que lo lleve de regreso a casa. ¿Te imaginas el sufrimiento que experimentará al no comprender qué pasa? Así será un día tras otro en el que cansado y con hambre se acercará a las personas, creyendo que lo acariciarán o le darán comida y lo llevarán a casa. Pero todo será diferente, no le darán de comer, lo patearán, escupirán, golpearán, le aventarán agua caliente, piedras. Hambriento y herido, irá a esconderse bajo un coche o en algún lugar de donde lo correrán nuevamente. Será ensuciando, enflacando, llenándose de pánico cada que un ser humano se encuentre con él. Irá enfermando, llenándose de pulgas, garrapatas. Si es hembra, tal vez tenga cachorros que morirán al nacer. O la gente los matará o los meterá en una bolsa y los tirará a la basura para que mueran. Y en un corto tiempo, él también morirá. En muchas ocasiones veo publicado en diferentes grupos perros y gatos extraviados. Fotos de perros que se han perdido. Y veo cómo a veces la gente se pelea porque quien está publicando no ha resguardado al animal en lo que se encuentra al dueño o quien lo quiera adoptar. En alguna ocasión dijeron en el arenero que había un cachorro, te pido. Lo subió a un grupo a ver si alguien lo conocía. Nadie respondió. Lo pusimos en una jardinera, le dimos de comer y otro le llevó una manta, agua. Los comentarios del por qué no lo habíamos dejado ir a nuestra casa, por qué lo habíamos dejado ahí, fueron agresivos, ofensivos. Al día siguiente, una señora que tenía otro pit de cachorro se lo llevó mientras. Un pit estaría en un lado y el otro en otro lado. Al final de unos días los perros se toparon y fue un encontronazo tremendo. Había una persona que conoció un refugio donde él mismo había adoptado un mix de latador y ahí lo llevó. Debe entenderse que a muchos nos duele verlos perdidos. O abandonados. Pero no todos podemos llevarlos a casa. Tal vez tenemos ya un perro territorial, agresivo. Tal vez en el edificio no nos lo dejan tener. Tal vez en casa solo tienen espacio para uno y con trabajos. Mis respetos y consideraciones para los que quieren y pueden. Llegan a tener muchísimos perros y gatos resguardados, alimentándolos y protegiéndolos. Y no crean que son gente rica o con grandes casonas. A veces están en lugares pequeños con necesidades generalmente grandes. A veces son personas solas. En la actualidad rescate animal se los lleva y se supone que los dan en adopción. Nunca he estado totalmente segura de ese procedimiento. Ya son muchos de los perros que son abandonados día a día. Aquí en el parque vienen y los dejan simplemente, los avientan de los coches. Y los pobres animales no saben ni qué hacer. ¿O qué piensas que sea la solución? ¿Cuál crees tú que sea la solución? Por favor, déjamelo en los comentarios. La siguiente maravillosa hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado. No se olviden mandar sus fotos y videos. En esta ocasión, tenemos un par de invitados maravillosos. Fito y Bolt. Gracias hermosos. Hasta la próxima. ¡Gracias!